María, mira qué cosa más buena en el periódico sobre Medicare. ¿Qué le parece un plan de salud que le deposita en el banco 59 dólares todos los meses? La membresía en el Carefree Plan le representa un aumento en sus ingresos de más de 700 dólares al año. Además, el Carefree Plan le ofrece estos beneficios adicionales en el condado Miami-Dade y acceso a los renovados centros médicos CAC Care Plus. Llame hoy y entérese cómo puede poner más dinero en su bolsillo. ¡Buenísimo!